...me tienes puesto, ese día que no duermo, va echando a ti mujer y me pierdo, dime que tengo que hacer, yo voy a volverte a tener... Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava. Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada. Y me ayuda contra el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes. Tú sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean. Te llevo al mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rin rin. Me está llamando el dinero, fácil, goteando en mi drink. Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo. Que ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Ya si yo me enreo y ahora mismo te volteo. Man, tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, baby, hablámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, crema jota, hay más que suena. Pa' que sepa, dímelo, frances in the beat. Matando a los malechones. Perreo, haganlo bailen. Frances in the beat. Esto es el music.